Vamos a llamar a nuestro parcero para que termine su investigación. 1-8000, parcer. Entonces, ¿qué? Si llaman a preguntar por mí, diga que ya voy, parcero, todo bien monstruo. Así es, ya voy. ¿Aló? ¿Parcerito? Buenos días. Entonces, ¿qué parcero? ¿Bien o no? Bien, ¿bien o no? Dijo papá, ¿bien o no? Dijo papá. Entonces, ¿qué papá? Entonces, ¿qué papá? ¿bien o no? ¿Qué dice papá? ¿Bien o no, papá? Bien, bien, ¿cómo van? ¿Cómo van? Bien, le llamamos para la segunda parte de nuestro top. ¿Fuera de clichés, Paisas? Ah, para el... ¡Ay, vamos a terminar el estudio! ¡Claro! David recuerda el título de la investigación. Ese era, Maxito. ¡Arr! Arr, sí, sí, ese era. Personalidades que es mejor evitar. Un montón de personajes fastidiosos con los que ustedes no se deben juntar. Vamos, de una vez con el extra, antes de terminar este estudios. ¡Extra, extra! El parcerito está muy amigable. Parcero, parcero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, parcero? Personalidades que es mejor evitar. No se junte con... Con... Con la que viene de paso rápido y una lágrima por las mejillas. Vas a contarte el problema de ayer. Y ayer te contó el día antier, y antier el día antiayer, y así. ¡Qué pereza! ¡Uy, no! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Eso es mala energía para uno, lo dijo el de Laila. ¡Claro! ¡Uy, qué pereza! ¡Uy, qué pereza! ¡Qué pereza! El quejumbroso. No, no, ya. Le coge uno perecita. No se queje tanto, por favor. Personalidades que es mejor evitar. Evitar. ¡Arr! ¡Arr! No se junte con... Con el que no espera a que uno termine la historia, sino que con su voz poderosa, interrumpe en la mitad de la trama para contar la suya. ¡Arr! ¡Maldito! ¡Maldito! Y uno tiene una anécdota muy bonita y me interrumpe. ¿Y le corta la anécdota? Y en la mitad de... No, lo triste es que la gente no reacciona, sino que olvida la historia de uno. ¡Qué triste! ¿Para qué cuadro tan deprimente? ¡Ah! Y uno con tantas ganas de contar sus historias. ¡Qué pereza! Personalidades que es mejor evitar. ¡Evitar! ¡Arr! ¡Arr! Número cuatro. No se junte con... Con... Con el que tiene fama de no dejarte en paz después de un encuentro casual sexual. ¡Ojo! ¡Ojo! No, no, no. No te va a dejar en paz. O sea, intensiviris. ¡Qué pereza! ¡Los intensiviris! Sí, sí, sí. El otro día en el vibratorio una amiga nos decía por mensaje, nos decía que se había acostado con un man y que el man estaba enamorado y que ya lo único que quería era sexo y que no sabía cómo quitárselo encima. ¿Cómo se lo quita, Dios mío? Sí, pero a veces uno sabe y la embarra, ¿no? En épocas de sequía uno tocó la intensa y después años de calvario. Sí, señor. Sí, señor. Años de calvario. David se rió. Personalidades que es mejor evitar. ¡Evitar! Top número tres. No se junte con el que lo pone a gastar más de lo que usted se gana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Pobre! ¡Pobre! Sí, sí, sí. Llevarle el ritmo. Yo compré esa botella de whisky y desajustó la quincena. Eso es tener un amigo, bueno, millonario o botaratas y llevarle el ritmo es muy bravo. Eso, o que no es millonario, pero pues no se gasta todo. O botaratas. No, no necesariamente. Claro, si el man... No, no necesariamente botaratas, no. En cambio hay otros que sí lo ponen a uno al nivel de ellos. Que venga, es que yo soy el que digo a dónde vamos a comer y lo llevar a uno a un sitio ahí. Exacto, y no es botaratas, sino que es su estilo de vida, pero a uno no le llega a ese estilo de vida. Sí, sí, sí. O sea, botaratas. Personalidades que es mejor evitar. ¡Evitar! Top número dos. No se junte con el amigo que te invita a palco de Tsunami. No puede justificar su nueva 4x4, las dos damas de compañía y los millones que aparecieron en su cuenta. No, 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 no quiere mostrar su declaración de renta. No se junte con ese personaje. Pero es que... Pero es que... Pero es que qué es... Max está diciendo, no se junte con el amigo que te quiere... Ah, sí, sí, sí. El amigo que... Ah, que lo invita. No se junte con el amigo que lo quiere hacer gastar. O no te juntes con el amigo que te quiere hacer gastar. Claro, es que tu tía está muy grave desde hace una hora, Max. Sí, está muy mal, está muy mal hoy. Pero lo importante es que no se junten con ese personaje. ¿Qué le pasa hoy a Max? Desde que le dijeron el cuento de parce, está todo hustiado, hustiado. Bueno, sí, usted Max. Chispoteado, sí. Pero no les ha pasado cuando uno se junta con esos personajes, no tiene una vida, no vive uno en paz mirando para los lados por si va a llegar alguien armado. Por el balacera. Sí. Eso, sí, sí, sí. Uno llega con ese amigo y dice, a ver, ¿yo dónde me escondo en caso de...? No, no, no. Puede estar en palco con sillón blanco y tomando whisky, pero uno tiene vida mirando para los lados. Ay, ya va a llegar alguien. Ay, ese man está, porque ese man se está tocando en el bolsillo. Vamos a parar, bendito sea mi Dios. Personalidades que es mejor evitar. No se junte con... ¡Arrón! Ay, hay un extra, un extra. ¡Extra, extra! Casi se le olvida el parcero. Ay, parce, parce, me tienen confundido con ese parce. No se junte con... Con extremo derechista que detesta la diversidad. Odia al amigo gay de su hija y reza, Rosarios, para que no se case con su amante negro. No se junte con ese señor procurador. No se junte con esa gente. No se junte con esa gentusa. No se junte con esa gentusa. De verdad, gentusa es intolerante que tienen en el mundo como está. Al revés, con odio, sin tolerancia. No se junte con gente que no tolora las diferencias. No tolora, no, no tolera. Tolora, me parece bien, no hay problema. No la moleste, no la moleste. No la moleste, sí, sí, pero no se junte. Ay, en estas épocas, no se junte con esa gente tan maluca. Personalidades que es mejor evitar. ¡Evitar! Top número uno. No se junte con el revirón. Revirón es una palabra que existe, ¿cierto? Sí, en el diccionario de la ley. Revirar, revirar, ¿cierto? No se junte con el revirón rudo superhéroe que no se quiere dejar atracar del ladrón con puñaleta y en el forcejeo, usted por salvarlo, Carlos, Carlos entrega todo. No, no, no. Fin. No, estoy de acuerdo, Maxito, no porque se vas a robar. Por eso que no se... Por la vida. Por la vida. No, no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no se vas a robar? Oh, oh. David. Oh, oh. Acabamos de describir a David. No. David, si lo van a robar, hágame un favor, déjese robar. Yo lo quiero mañana en el programa. No. Lo quiero en el programa. No, sí, David. Me parece injusto. No, 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 David. Déjese robar. No, David. No, David, déjese robar. Déjese robar. Déjese robar. David. Déjese robar. Valore su vida. David, no importa su celular. Déjese robar. Claro, David. Pero es injusto. Es injusto. Es injusto, pero más injusto es morir por un robo, mijo. Sí, sí, sí. Morir, David, es muy injusto. Muy injusto. ¿En dónde tendrán? ¿En qué otro país del mundo? ¿Debe haber uno o qué otro? ¿Tendrán esta discusión? ¿Uno debe dejarse robar? ¿O poner resistencia? No tiene sentido. Yo sé, pero David, déjese robar. Bueno, Maxito.